Hemos venido a Spicy Soul Hot Pot, que es un restaurante muy especial, finalmente cocinas tú en un caldo que ellos sirven, que es el oído de gente que quiere, y me han dicho que es un poquito de cachondeo la primera vez que viene, porque hay que aprender y es una cosa bastante especial, así que vamos a entrar y ahora lo cuento. Dentro las mesas están preparadas para el hot pot, una comida china de origen portuario para hacer con familia o amigos. Todas tienen en el centro una placa donde se calienta y coloca el caldo y un panel para regular la temperatura. Todo se pide a través de una tablet. Si es la primera vez que vas, te echan un cable para elegir la bebida y el caldo. Es un chino de los auténticos y eso también se nota en su carta de bebidas. Entre las bebidas, además de ser pesada china, tienen otras bebidas originales como este organizado de leche, que tiene también un color diferente, azul, y además está muy bueno. Mucho rico como este, pero muy bueno. Luego se eligen los ingredientes, carne, pasta, pescado, marisco. Hay casquería como la horta de cerdo muy popular en el país asiático. Y por fin, el protagonista llega a la mesa. Hay varios tipos de caldo, aquí tenéis a la izquierda el de hueso y el poco picante. Cuidado porque el poco picante pica, pica bastante. Y aquí están los ingredientes, guioza, col china, ternera fresca, rey de loto, bolas de lomo, costillas picantes. Vienen troceados todos. Además hay un buffet de salsas y aderezos que se echan en un cuenco. Puedes elegir las que quieras, cacahuetes, sésamo, salsa de ostras, hojas, cebollinos. Bueno, en la parte del buffet de salsa también están estos mini delantales. Te puedes comer si quieres, ponértelos para no mancharte. Durante el tiempo que estás comiendo, el caldo sigue hirviendo en la mesa. Y si se evapora demasiado y se gasta, ellos te lo rellenan con más caldo caliente. Y ahora toca quitar los dolores del caldo en esta ducha. Bueno, pues con esta ducha terminamos nuestra visita en Big Five Six Soul Hot Pop. La verdad, bastante curioso. Os recomiendo que venís con amigos, pero con los brujitos que hemos dado de cómo se come, para que vengan un poquito sobre aviso. Podéis salir con bastante dignidad de aquí y además estaréis un buen ratito. Así que ya sabéis. ¿Hotrois? 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 Gracias por ver el video.